¿Alguien les cree a estos putos que son capaces de compartir o que están arrepentidos de lo que han hecho? Pregunto, ¿alguien les cree? ¿Alguien les cree que están tan arrepentidos que, por ejemplo, me van a dar un espacio radial para resarcirme un poco, mínimamente, de todas las cagadas que se mandaron? ¿Alguien les cree que ellos lo que quieren es la paz y la igualdad y la equidad? ¿Y que están dispuestos a cumplir obligaciones que ellos mismos tenían? ¿O se olvidaron que la construcción de los espacios de comunicación que se hizo, se hizo en base a proyectos míos, que ellos hicieron una estafa para quedarse en distintos medios de comunicación y con distintos medios de comunicación? La generosidad es mía cuando les digo yo quiero un espacio, al resto que lo ocupen otros. Ellos no son generosos, son estafadores, son ladrones y son corruptos. Yo no les creo a ustedes que quieren paz, porque veo lo que hacen. Todos los días lo veo. ¡Gracias! ¡Gracias!